España. A ver qué es lo que opinan los habitantes de esta pedanía. Nonduermas es uno de los nombres que se baraja para una encuesta a nivel nacional como pueblo más inquietante. Pero la verdad es que aquí se vive la mar de bien. Lo van a comprobar en el siguiente reportaje. Su nombre viene de una riada en la que pilló a todos los vecinos durmiendo, pero de eso hace ya mucho. Los infiernos, Nonduermas, Torrepacheco, que tienen nombres muy inquietantes. ¿Qué le parece? Esto de Nonduermas es porque en la riada de Santa Teresa o algo viene una inmundación y los pilló a todos durmiendo, pero esto es un pueblo tranquilo. ¿Y desde entonces duermen ustedes? Pues aparte suelta. ¿Y si viene otra riada, qué hacemos? Aquí ya no viene riada. Cuando le dice a la gente que eres de Nonduermas, se lo toman como algo raro. ¿Esto es broma o qué? Nonduermas da un poco así como dice, madre mía, pues ahí no puede dormirse uno o qué pasa. Eso viene cuando la riada de Santa Teresa. Agüéntenos entonces, a ver, que se creen que es porque aquí da miedo. No, 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 le pusieron eso por eso. ¿Por qué? Porque vino la riada de Santa Teresa y hizo un barrio todo el pueblo. No quedó más que la iglesia y hay dos casas ahí en el cruce. No saben ni dónde está. ¿Y eso qué tiene que ver con Nonduermas? ¿Qué tiene que ver? Porque todo el mundo tenía miedo. Ah, ¿entonces da miedo o no Nonduermas? No, no da miedo por eso. Hoy ya está distinto a las cosas. ¿Pero entonces da miedo? Claro. Hoy estamos más preparados y ya tenemos menos miedo. Los infiernos, Nonduermas, porque dicen que aquí da miedo, porque con un nombre así. Qué va, este pueblo es maravilloso, claro, y muy tranquilo, muy tranquilo. O sea, que no se inquieten por eso. Pues ya estaría muy bien que ganase. Sí, pero eso significa que es el pueblo más inquietante. Sí, pero daría fama al pueblo. No, no, eso hace muchos años.